Música Donde quiera que me encuentre, sé con quien sea la gente y sin que importe si me entienden no hago más que hablar de ti las rodillas, la garganta, esa boca rojo grana cada peca de tu espalda y tu manera de vivir Apareces en los sueños, vas y vienes con el viento dentro de mi pensamiento solo hay sitio para ti hace meses que no escribo, ni un solo reglón seguido desde que te he conocido no hago más que hablar de ti Amor bandido, buen amor, canalla embriagador lo pruebas una vez y se apodera de tu ser Amor bandido, seductor, tu hipnótico poder maneja cada polo de mi piel Música Cada vez que estamos juntos, deja de existir el mundo no caminan los minutos, yo tu sombra y tan feliz Visto ropa de colores, compro mil ramos de flores sin jamás decir tu nombre, no hago más que hablar de ti Amor bandido, buen amor, canalla seductor Desde que estás aquí, vivo sin vivir en mí Amor bandido, buen ladrón, tu hipnótico poder maneja cada polo de mi piel En el sitio en que me encuentre, sé con quien sea la gente Aunque sé que no lo entiende, no hago más que hablar de ti Todo tiene tu medida, y el valor de tu sonrisa Que sencilla va la vida desde que te conocí Los idiomas que conozco, y el dinero que derrocho No podrán de ningún modo darnos la felicidad Es muy fácil dar las fechas, en las que no habrá ni huella de nosotros, pero ahora no hago más que hablar de ti No podrán de ningún modo darnos la felicidad No podrán de ningún modo darnos la felicidad No podrán de ningún modo darnos la felicidad